Un dato escalofriante que acabas de dar. Bueno, la estafa es una práctica histórica, desde el tocomocho, el timo de la estampita... Tenemos muchísimas. Me imagino que habrá muchas clases. ¿Cuántos tipos de estafa existen? Tantas como imaginación tengan los malos. Aproximadamente, yo he contabilizado en mi libro, y me faltan muchas, cerca de 76 tipologías. Tanto de las tradicionales, las físicas, para que todo el mundo no se entienda, el nazareno, la estafa de la novia, el de la falsa revista de la Guardia Civil y la Policía Nacional, el del butano, el de las eléctricas. Es decir, hay tantas estafas como prácticamente, insisto, imaginación tienen los malos. Pero sí es un dato preocupante, y déjame que subraye lo de conocidas. Entonces, es tremendo. Estamos sufriendo una pandemia de ciberestafas. Sabes que la parte de Internet ha traído muchas cosas buenas. De 20 años para acá, la vida no es igual, desde que conocemos Internet, pero también para los malos. Por lo tanto, se ha convertido en un campo de batalla donde todo el mundo intenta pescarnos. Nunca mejor dicho, Javier. Si el timo y la estafa ya formaban parte de nuestra historia, lógicamente con las nuevas tecnologías se han incorporado nuevos recursos que cambian muchísimo las cosas. ¿Cuáles son las principales estafas que se producen a través del ciberespacio? Tú lo acabas de decir. La búsqueda del chollo. Esto para la persona física. Tenemos las criptodivisas, el bitcoin, la cultura del pelotazo, que por desgracia en España ha calado muy fuerte. Pensábamos que ya era cosa del pasado, ¿verdad? Esto del pelotazo inmobiliario, el pelotazo urbanístico. Bueno, pues ahora con el tema de las criptodivisas, las criptosectas, donde la gente joven es abducida por este tipo de reclamos de ganar dinero fácil y además en el tema cripto. Y luego, sobre todo, en el campo de Internet, cuando en las compraventas, tanto si compras como si vendes. La delincuencia organizada está al acecho, nunca mejor dicho, para ofrecerte un coche que su valor es de 32.000 euros a 15.000, para ofrecerte un smartphone de última generación que su valor son de 1.300 a 500, para buscar ese chollo. Tú lo decías de una manera magnífica, ¿no? Siempre intentamos buscar algo que no encuentre nadie, que sea único, que sea barato. Y lo barato a veces sale caro. Por un lado, cuidado con las compraventas, cuidado cuando compremos cualquier cosa en segunda mano. Hay que ver que el candado de la página web sea seguro. Desplacemos el ratón a ese candadito de la parte izquierda de la barra de direcciones para ver que el candado esté cerrado. Veamos que la página web abajo tenga su aviso legal, su política de privacidad y su política de cookies bien organizada. Desconfiemos de esas malas rotulaciones, de esos castellanos, ese lenguaje castellano traducido a través de Google que nos va a dar cierto indicio. Y sobre todo, querido Javier, no tengamos prisa. Tranquilidad. Busquemos. Esos dos segundos, Javier. Solo le pido a la gente dos segundos. En este mundo que va cada vez más rápido. Ya lo dicen que la paciencia es la madre de toda ciencia, pero bueno, difícil. Es decir, Juan Carlos, aparte de buscar chollos y que nos estafen, ¿hay mucha estafa hacia los corazones solitarios? ¿Se aprovechan de esas personas que buscan el amor, la compañía? ¿Y hay mucho timo enmascarado de ese falso amor que se viene a ofrecer a los seres solitarios? Ya lo creo. De hecho, se denomina la estafa de la novia o del novio. Casualmente, se aprovechan a través de estas plataformas de búsqueda de pareja, como Tinder, creo que podemos decirlo sin ningún rubor, donde a partir de ahí, al acecho, aparecen chicos y chicas de muy buen aspecto que se fijan en nosotros, aquellos corazones solitarios que estamos en búsqueda de nuestro amor o de nuestra pareja, donde no tienen prisa, Javier. Lo hacen muy bien. Son profesionales de la estafa, donde lo que intentan es lograr tocarte el corazón. Normalmente se usa gente muy necesitada, chicas o chicos ahora de la zona cercana a la guerra, lo están pasando muy mal, tienen necesidades. Primero te piden un poquito de ayuda, luego te piden un poquito más, luego te piden un poquito más, luego te piden dinero para volver aquí, para verte en un país que no sea ni el tuyo ni el mío. Y al final, al final, al final, nos van sacando dinero hasta que llega un momento que ya nos responden a nuestra llamada. Y permíteme la última, que es muy en boga. Ofrecen inversiones que solo ellas o ellos conocen y que te van a dar a ti porque eres el amor de su vida. Casualidades, estas inversiones maravillosas que gracias a sus contactos íntimos tienen que te ofrecer a ti, suelen ser también en bitcoins, en criptodivisas, donde ofrecen unas inversiones que te devuelven el 200% y obviamente la primera vez funciona, Javier, pero la segunda y la tercera, cuando has multiplicado por dos tu inversión, ya no cogen el teléfono. Juan Carlos, tendremos ocasión de hablar muchas más veces acerca de estafas, pero no quiero despedirte sin preguntarte por una que me sigue sorprendiendo que se pueda producir. Es la estafa del CEO, eso de que llame una persona a la oficina haciéndose pasar por un jefazo diciendo envíame tal cantidad de dinero y que la gente pique. Incluso ahí en Valencia, la empresa municipal de transportes picó escandalosamente en una cosa que, bueno, ha sido todo un escándalo, ¿no? Además, de verdad, 4.040.000 euros se llevaron los malos, pero déjame un matiz. Aquí la víctima también es el gancho. En mi libro dedico un capítulo entero, cerca de 65 páginas, a hablar de las víctimas de la estafa, que no es la empresa, que lo es también, sino el gancho necesario para que ese fraude del CEO o algo que hablaremos quizás en otra ocasión que está haciendo muchísimo daño, que es la estafa man in the middle, el hombre en el medio, esa estafa donde hay un proveedor y un cliente y cambian el número de cuenta y tú crees que le estás pagando a tu cliente y me estás pagando a mí, pero volviendo al tema del fraude del CEO, ¿está cada vez más en boga? Esto es oleadas. ¿Recuerdan que esta gente son auténticos pescadores? Tiran la caña y saben que de mil peces uno pica, pero ¿qué pez? Y en este caso se llamó la EMT de Valencia con 4.040.000 euros que ni está ni se le espera. La recuperación me refiero, Javier. Mucha prudencia y paciencia a la hora de entrar en Internet. Juan Carlos Yolindo, autor de Ciberestafas, la historia de nunca acabar. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los Intocables. Abrazo fuerte, buena noche, buena noche. Un saludo, hasta luego. Bueno, estoy convencido de que Fernando Carrera...